La inestabilidad en la que atraviesa la comuna carmelita que encabeza Pablo Gutiérrez Lazarus provoca reacciones entre sus propios cabildantes de fracción panista quienes hacen un llamado a la cordura y sensatez del alcalde y cese del cargo público a la secretaria del ayuntamiento Diana Méndez Graniel y al director de seguridad pública Guillermo Sayas González por el bien del municipio de Carmen. Estamos solicitando la remoción de la secretaria del ayuntamiento Diana Méndez Graniel del director de seguridad pública Sayas González debido a que atentan contra la gobernabilidad del municipio. Hacemos un exhorto al alcalde Pablo Gutiérrez Lázaro para que anteponga la cordura y la razón por el bien de Carmen. Acusaron de total falta de diálogo al alcalde de Carmen lo que obligó a fijar una postura en contra de los dos servidores públicos que atentan contra la inestabilidad de un ayuntamiento. Solo encontramos razón y falta de cordura por lo que pedimos a nuestro presidente que respete al cabildo y las decisiones que por mayoría se toman, al tiempo que lo exhortamos a moderar sus declaraciones ante la prensa, donde solo demuestra encono y divisionismo ante la fracción del PAN. Los regidores del PAN exhibieron la ingobernabilidad que atraviesa la comuna carmelita, la cual encabeza un presidente de su mismo partido político. Los resultados están a la vista de estos funcionarios que los ciudadanos han sido atropellados, que el ayuntamiento de Carmen está perdiendo gobernabilidad ante estas situaciones de su empeño como funcionarios públicos. Acusaron incluso al Edil de Carmen de infringir la ley, al permitir que continúe Guillermo Zayas González al frente de la Dirección de Seguridad Pública. Se ha visto involucrado en un proceso penal, asimismo nunca presentó el examen de control de confianza, que es uno de los requisitos que está en la ley del Reglamento Nacional de Seguridad y eso violenta el Estado de Derecho. Con imágenes de Pedro Méndez, Valentín Mendoza, Telemar Carmen. ¡Gracias!